Pumas va por una figura del fútbol brasileño como refuerzo para subir la baja del argentino Leo Suárez. Los Pumas de la UNAM están buscando a un delantero que pueda suplir la lesión de Leo Suárez y que acompañe a César El. Chino Huerta en el ataque del equipo y por ello Gustavo Lema ya habría elegido al indicado. Ya inició el torneo Apertura 2024 de la Liga BBVA MX y está a punto de comenzar la Leeds Cup. Es por ello que ante el cierre del mercado de fichajes en agosto y la dura baja de Leo, prendieron las alarmas en Ciudad Universitaria, que ya busca un nuevo refuerzos con una plaza de extranjero aún disponible Pumas comenzó de buena manera el torneo Apertura 2024, ubicándose como sublíder con 10 puntos, que equivalen a 4 victorias y un empate Pumas va por John Kennedy, delantero del Fluminense del Brasilería o de acuerdo con información del medio brasileño UOL Sport, el equipo comanda o por Gustavo Lema, estaría interesado en el fichaje del delantero del Fluminense John Kennedy, futbolista al que Lema conoce muy de cerca por haberlo enfrentado en el fútbol de Brasil. El citado medio asegura que el Pumas ya se puso en contacto con el Fluminense para comenzar las negociaciones de contrato por el jugador y conocer si estaría interesado de jugar en el fútbol mexicano y en dado caso, comenzar las negociaciones. El futbolista, de 23 años, fue uno de los pilares para que el Fluminense conquistara el título de la Copa Libertadores en el 2023, pero este año ha tenido altibajos en su carrera ya que fue separado de la institución por temas de indisciplina al no presentarse a los entrenamientos.